Una vez más, el discurso del rey sorprende más por lo que no dijo que por lo que dijo. Es más, en tono coloquial podríamos decir que fue un tostón soporífero que cada uno pudo entender como quiso. Sorprende que el rey no hiciera mención a los hechos más graves que han ocurrido en el Estado durante este año. Ya fuera la tragedia de Melilla, ya fuera el caso Pegasus o ya fuera el golpe del Tribunal Constitucional de esta misma semana. Desde un punto de vista independentista vasco reafirma en que la única vía para conseguir una sociedad más democrática, más igualitaria, es alejarse de esa figura impuesta y anacrónica. Esta semana hemos visto como el Tribunal Constitucional daba un golpe contra la legitimidad democrática de las instituciones y como el rey ha preferido obviar el asunto y hablar simplemente de erosión de las instituciones. Cuando vimos que el 2017, a colación del referéndum de Cataluña, el 3 de octubre dio un discurso ultra, obviando todo tipo de neutralidad y en este momento vemos como no ha cumplido ni siquiera esa función que le dice la Constitución de moderar y arbitrar. El rey ha preferido obviar la situación y vemos como curiosamente aquellos que han apoyado el golpe del Tribunal Constitucional y los que lo han impulsado han aplaudido el discurso. Ya vemos cómo se ha entendido. De igual forma, claro, hablando de erosión de las instituciones, cuando vemos que la Casa Real tiene al rey emérito en Abu Dhabi, un poco lejos, pero que prefiere no retirarle el título de rey y no expulsarlo de la Casa Real, vemos que el rey pierde toda credibilidad para hablar de la erosión de las instituciones. No es creíble viendo cómo tiene su propio patio. Y en segundo lugar, la mención a la guerra en Ucrania y al reforzamiento de Europa era previsible, pero cuando vemos que ha ocurrido la mayor tragedia en una frontera europea, como fue la muerte y la expulsión y la desaparición de cientos de personas en Melilla el pasado mes de junio, no es creíble tampoco hablar de solidaridad y de sentirse orgullosos de la solidaridad. En otra parte del discurso, el jefe del Estado hacía mención a ese espíritu de la transición, reforzando ese mito de la transición pacífica y ejemplar, cuando vemos que lo único que busca es legitimar su institución, pero que desde nuestro punto de vista, ya digo, está carente de toda credibilidad. Pero es que es más, desde un punto de vista democrático, igualitario, esta institución y la misma figura del rey son un anacronismo inservible. Pero también desde un punto de vista ciudadano, cada vez es más la gente que se pregunta para qué sirve un rey.